Durante estos últimos días del año se realizan una serie de reuniones entre la familia y amigos, por lo que se preparan muchas comidas. Por esa razón la nutricionista Andrea Barbosa brinda algunas recomendaciones importantes que usted tiene que tomar en cuenta. Si llegamos a una actividad y hay una mesa llena de cosas de picar, entonces agarramos un plato, servimos una o dos porciones de cada una de las preparaciones y no agarramos sin medir, digamos. Porque si yo no me sirvo, yo puedo comer cinco veces este, cinco veces el otro, cinco y cinco y cinco, entonces ya no me doy cuenta. Si yo me sirvo en un plato, pues ya yo me estoy dando cuenta de cuánto estoy comiendo. Porque acordémonos que eso es antes de la cena y ya en la cena va a ser otro montón de alimentos. La experta considera necesario hacer mezclas e incluir dentro de los bocadillos algunas verduras. El asunto está en la mezcla, en que yo pongo de lo demás, pero también pongo esto. Entonces es como, y me ha pasado mucho en las actividades, porque yo cuando organizo también, yo pongo las zanahorias y todo, y todo el mundo me dice, nadie se los va a comer y cuando termina no hay nada. Entonces sí, sí se consume, sí se gasta. Y si además yo pongo un dip que sea rico, para comer esos dos alimentos, pues también se va a gastar. Entonces sí, sí se consume. Es importante porque en diciembre aumenta significativamente el consumo de los alimentos. De hecho se dice que en diciembre aumenta un 25% el consumo, las personas incrementan ese 25% el consumo de alimentos diarios, lo cual es muchísimo y por eso es que es tan fácil ganar el peso en un mes, ¿verdad? Tal vez un peso que hemos luchado todo un año en bajar y en un mes lo ganamos todo. Entonces siempre antes de una cena, antes del almuerzo o antes de la actividad que vayamos a tener, esas fechas festivas, importante, tengamos durante el día un bajo consumo de alimentos, no que aguantemos hambre, pero sí que tengamos un bajo consumo de alimentos, bueno, comamos vegetales en el almuerzo, comamos las frutitas a media mañana, un desayuno bien livianito, comer todo el día liviano para lograr llegar a la cena. Pero antes de la cena hagamos una merienda en la casa para no llegar tan extremadamente, o sea, con tantísima hambre a la actividad. También es necesario incluir ensaladas. También en la cena pues sirvamos ensaladas, vegetales, ojalá sean los alimentos que nos comamos primero, que es como un efecto engaño al cuerpo, ¿verdad? Me lleno un poquito más con alimentos de bajo contenido calórico y ya después de ir pues la pierna de cerdo, las papas que hayan o lo que vaya a hacer en la cena, ¿verdad? Entonces siempre va a ser importante. Además, tener cuidado con el consumo de bebidas azucaradas, porque ahí no nos damos cuenta de cuántas calorías estamos comiendo en bebidas y normalmente no es ni un vaso ni dos vasos, sino es más. Entonces, si podemos sustituir esas bebidas azucaradas por bebidas de no azúcar o que sean caseras o frescos naturales, pues sería lo ideal. ¿En cuanto a las bebidas alcohólicas? Importante el último punto, en el que cuáles quiero hablar, es las bebidas alcohólicas. Entonces, no nos damos cuenta, pero a veces en una copita de vino, en un trago, en una cerveza, pues estamos consumiendo una harina y una grasa, o sea, el equivalente en calorías a una harina y dos grasas, o a una harina y una grasa. Entonces estamos hablando de bebidas con alto contenido calórico, 120 a 150 calorías. Entonces, ¿qué significa eso? Que si me tomo una, bueno, está bien, pero si me tomo tres, cuatro, cinco y sin contar, ¿verdad? Que pasan muchos de esos casos, entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de alimentos también y de bebidas. Durante estas fiestas, recuerde seguir las recomendaciones de la nutricionista.